¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y el día de hoy continuaremos con Resident Evil 2. En el video pasado, si se recuerdan, estuvimos recomenzando todo Resident Evil 2, esta vez con Claire. Para ver si no se ve mejor que con Leon, porque ya ven que con Leon estamos requeteatorados. Aparte que Claire tiene armas diferentes a las de Leon, como es la ballesta, chequense. Fíjense, que tiene más balas, bueno, más flechas por así decirlo. La escopeta con Leon solo tiene... Verga. Gasta de... ¡A la verga! Gasta tres, güey. ¡Oh! ¡Mierda! Eso yo no lo sabía. Bueno, creo que ya no hay zombies. Parece que podemos seguir avanzando. Ay, pero me acuerdo que aquí ya... Acá ya era una pesadilla, porque había muchos. A ver. Si los logro pasar antes de que se levanten, todo bien, creo. Así que simplemente los voy a pasar como si no estuvieran ahí. Y a la chingada. Porque me acuerdo que aquí también había zombies. Y era todo un desvergue. Primero que nada, agarramos estas balas. Porque ya me estoy quedando sin... Con la pistola. De hecho, me quedé sin en la pistola. Y ya me estoy quedando sin en la ballesta. ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Vámonos a la chingada! ¡Quítese la verga! No, estoy en danger. ¡Estoy en danger! No, no lo maté. ¡No lo maté! ¡No lo maté! Muérete, muérete. ¡Ay, Dios! Casi muero. Por el amor de Jesucristo Santísimo. ¿Aquí en el maletín había algo? Notas. No más notas. Ok. ¡Ay, Dios! Espanto por el amor de Cristo. Entonces, abre la puerta. Y otro zombie. Otro puto zombie. Lo que me putas faltaba. No seas así. No seas así. No seas así. Me rodearon, güey. ¡No! Están en todos lados. Están en todos lados. Están en todos lados. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se fue directo? ¿Por qué se fue directo? ¿Por qué? Otra vez. No, otra vez. No. O sea, que vamos a regresarnos mejor con Leon. Creo que con Leon sale mejor. Creo que con Leon sale mejor que con Claire. Porque con Claire nos vamos a volver a tardar. No voy a parar de emputarme a cada puto rato jugando a este juego. A ver, volvemos a esta sala. Dime que tengo balas. Porque me acuerdo que tenía un chingo de balas. Y con esas balas me alcanzaba para matar a todos. A ver, va. No mames, no mames, no mames. Para atrás, para atrás, para atrás. Ahí está. No mames, no mames. Muérese. A ver acá. No, güey, no. Eso no se hace, mamón. Eso no se hace. No, güey, no. Eso no se hace, mamón. No. No. ¿Qué es eso? No. A ver, dale, Leon. A darle otra vez. A darle. Porque siempre es la misma estupidez. A ver. A ver, llegamos a la puerta. Por favor, que se pueda. A ver, nos vamos para atrás. Y empezamos a apuntar. Disparamos. No mames, no mames. No, 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 no. Esto es tan chingada. Chá, caminense de tragárselo. Puta comisaría, me caga, güey. Me caga. No puedo ir ni con el liquor porque estoy en danger. Ni puedo pasar por ahí porque los cabrones me acorralan. No sean hijos de puta. Ahí son un putero de zombies. Síguense. Ahí vienen, ahí vienen. Siento que desde donde estábamos se veía mejor. No, cabrón, no, 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 no. Por ese hijo de puta. Ay, chingan su tu madre. Chingan bien a su madre, putos hijos de tierra. Me lleva a la verga. No podemos avanzar, no podemos avanzar por ningún lado. Porque en uno está el liquor y con un ataque que nos dé el liquor nos va a matar. Y luego están estos hijos de puta que hacen lo que les da su puta gana y hacen que se me acaben las balas más rápido porque son un putero. No hay escaleras que me hagan ir para arriba. ¿Algo? Algo que me ayude a investigar más la zona. A ver, esto de aquí, esto de aquí en el centro. Esto de la recepción. Ah, es una fuente. Ok, algo de un unicornio, lo entendí. ¿Hay algo más que pueda inspeccionar, que me pueda ayudar? ¿Alguna planta medicinal antes de entrar al otro cuarto? ¿O algo? ¿Aca hay algo? Por favor, que hay algo, por favor. No hay nada. No hay nada. Y el otro cabrón se encerró. Perfecto. Se está cerrada por dentro, güey. O sea, no voy a poder pasar. Haga lo que haga, no voy a poder pasar. Y está el liquor en esta sala. Y no puedo pasar. Porque el liquor, con un putazo que me dé, me mata. O sea, vaya donde vaya, estoy muerto. Prácticamente. A lo cual no tengo dónde ir. Porque vaya donde vaya, me espera la muerte. No sé cómo lo voy a hacer con el liquor, güey. A ver. Se me ocurre algo, pero eso depende de la velocidad del lío. Que corra. No mames. No, güey. Di un puto salto, no. No voy a poder matarlo. Con la vida que tengo, no voy a poder matarlo. Chingada madre, güey. Estoy hasta la madre. No me quiero estancar otra vez. No me quiero putas estancar. Ya estoy hasta la chingada. Una vez más. Una vez más. Y por favor, no la cagues, puto. A ver. Vamos. Aquí vienen. Son un desmadre. Muérense, 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 muérense. Muérense, 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 muérense. Ese no está muerto, ese no está muerto, ese no está muerto. No, no se va a muerto. Ay, güey. No, 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 otra vez no. Otra vez se me acabaron las balas, otra vez se me acabaron las balas. Todavía se me acabaron las balas. Hijos de puta, hijos de puta. Todos los videos van a ser lo mismo, me imagino. Me voy a quedar estancado en la misma parte, mejor. Para eso mejor lo hago detrás de cámaras, porque no mames. No puedo, no puedo salir, no puedo salir. Esta está la chingada, esta está la madre. Con Claire me voy a volver a tardar en llegar a la comisaría. Ya esta está la chingada, ya. Por el amor de Dios. A darle otra vez, a darle. Esta va a ser la última vez. Esta me ha quedado un chingo de tiempo, pero esta va a ser la última puta vez. ¿Por qué? Porque usted está a la madre. Muérense todos a la verga, muérense todos a la verga. Aquí vienen todos juntos, wey. Vienen todos juntos. Y no más eso, que vienen todos cerca. Y en manada, en pandilla. Como putos delincuentes de mierda. Y se la pasan solo jodiendo a los putos policías para acabar asesinándolos y acabarles jodiendo todo. Yo hasta aquí dejo el puto video. Porque yo, yo estoy hasta la madre, ya. Ya me emperré ahorita con el Mario 64. Ya no quiero, ya. Nada. Ya. Ya me harté. Espero que el pinche video de hoy les haya putas gustado. Si fue así, no olviden regalarme un puto pulgar arriba. Suscríbanse. Tienen la campanita. Y en la izquierda, sé por qué digo esto. Ay, Dios santo. Mi hijo de madre, esto es Gaming con un Mario. Y lo voy a estar viendo hasta la puta próxima. Y lo voy a estar viendo hasta la próxima.